¡Más buenas a todos chicos! ¡Aquí vivo Arash, un otro juego de terror en esta especie de demo! Es una especie, no, es una demo, hecho y derecho, se llama Arash. Estamos en una especie de hospital, y a mí los hospitales me dan pánico de terror. Es básicamente, me dan así como muchas cositas, porque ocurren cosas muy locas. Entonces vamos a ver con qué nos encontramos, con la demo de Arash. Otro juego de suspenso, otro juego para perder 5 años de vida, sí. Ya si voy subiendo 5 años, en cualquier momento me quedan, para el canal le quedan 2 semanas más o menos y ya. Pero bueno, vamos a ver, vamos a tratar de jugar. A ver, seguimos con el teclado del mago, vamos a ver qué nos sale de este, porque bueno, qué sé yo. ¿Querés empezar, sí o no? Y sí, querido, para eso te puse, dale, vamos, eso. Eso fue todo para allá. La música estétrica, perdón por la calidad de los auriculares, pero como esto es estéreo, viste, con respecto al otro, el de Play 4. Este es como más así, que me escucho por acá las voces, lo grito por allá. Entonces por eso me hice, este es auriculares, que son medio feos, espantosos, pero suenan muy, muy bien. Es increíble cómo suenan, visualmente son horribles, pero suenan muy, muy grosos. Así que por eso me los puse, así que bueno, vamos a ver. Cuando quiera el juego arrancar, arrancamos, eh, no sé bien cómo viene. Ahí está. Ahí, se cayó la música. Bueno, ahí vamos, estamos en un hospital, que dice... Las 2 am, y los 200 no sé cuánto. Va a aparecer una bomba en cualquier momento. Bueno, no importa, a ver, vamos a ver. ¿De dónde estamos? A ver, View Options con click, Death Click. que lindo hermoso dice que le des like y que te suscribas al canal vamos por el space ahí vamos me fui a comprar un trago y se vuelve enseguida yo empezamos perfecto con que saliste les clic ahí está hay tormenta eléctrica a ver si se ve algo no pero hay tormenta eléctrica que necesidad no les clic pero las que izquierda como que no pasa nada bueno no importa vamos a investir los truenos los truenos hay que acostumbrarse que va a sonar los trenos todo el tiempo bien no sé bien si somos el paciente o somos un visitante del paciente o eso está la sombra a la sombra de nuestro personaje a ver querido pushing pushing y bueno me dejaba y bueno hay dos puertas de libros a ver a encontrar una llave encontrar algo y estas cosas que me recomiendan por twitter ahora a jugar a 6 a ver a ver acá y tocó clic ok es un amuleto el amuleto de la suerte con que se salió perfecto 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 a ver 4 4 4 niñas llorando mujeres llorando que le perdones que le pasó esto se puede hacer clic 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 welcome vamos a abrir la puerta bien estamos en el baño habemos baño y vendría bien para este momento los truenos qué necesidad con que necesito agarra querido me puso y lupita de grano me lo agarro a ver a ver a ver ahí está ahora me lo pone dale ahí vamos espacio en un artículo de diario que dice cinco personas fueron brutalmente asesinadas en una tragedia horrible bueno cinco personas que hay aquí se cerró por la puerta what 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 al interno abrí escucha escucha what a la señorita qué pasa está ocupado ocupado doña estoy en el baño ya me dicen si me iguales a la altura sobre eso qué es eso río what 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 no veo nada hola sobre sobre la puerta sobre la puerta sola por qué por qué me pasan estas cosas a mí por qué ay dios mío qué contame el chiste que nos reímos todos dónde está lo gracioso dios what what a ver a ver quiero salir ya de acá te imaginas push pushing pushing vamos y dale querido tengo que clic y empujar ok 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 perdón yo sé que tengo que ir para allá pero qué pasa ven está muy oscuro me voy me voy no me mandí corre con shift no corre como el otro a ver cómo se corre acá no se corre se cerró la puerta bueno ok esta está trabada no me gusta está trabada hola hospital enfermero que no es gracioso me estoy muriendo chico allá hay algo bien a ver oh shit una carta una está vacío ok perfecto qué lo salto que estoy pegando te juro me estoy infartando en serio es inhumano estoy con las luces pseudo apagada una luz prendida nomás para que se vea bien pero no más el resto está todo apagado y dos auriculares que me suena tipo así no sé si dobles on run no sé cómo se llama pero suenan muy bien entonces auriculares pese a que no parecen suenan muy muy bien y te hace una inmersión en el juego interesante esto no sé qué una cuerda no sé qué es y no no así ya que se entran a mover solas por lo general la pongo harpo hacer algo no siempre dieron miedo las sillas de rueda no sé por qué vamos a bajar qué lindo el hospital qué lindo a ver la señorita no apareció más por ahora gracias a dios hola el ascenso yo sufro con estas cosas a ver a ver bueno vamos a hacer eso dale vamos eh perfecto la igual que la otra vez abrimos por dale 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 abrí 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 dale ¿por qué empiezo? no es astro chau 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 ¿eh? nos vemos eh? chau 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 qué suerte o el primer piso falta un piso a ver hola quien me mando qué pasó que pasó me llevo un puesto ya escuchan ruidos rarísimos acá hay camillas control perfecto hay que apretarlo y dejarlo apretado y la w cuando me rompo todo el dedo ok una pelotita mía que linda señorita de otro con la pelota bueno porque no juegas con estas pelotas no se ve nada nada de una linterna a todos los juegos son las iguales que linda todo cerrado te está abierta vamos vamos al que me voy a irme voy a chau querida nos vemos disney salvamos el juego muy bien perfecto ahí dice en un claro lenguaje no que haya esta radiografía ponemos dice space a ver a perfecta saltar pero yo que traducir esto bueno ni por qué nos va a decir que está el amor de por ahí no vamos a morir porque básicamente no vamos a empujar si las ruedas que se empujan solas perfectos y que tal hotel empujó ahí no hay nadie hola señoras y ya se encuentra bien bueno cartel de chichis y si no vamos nos fuimos vamos corre querido está cerrado perfecto a ver ok ok otra silla de esta maléfica allá está la salida de esta carta el verde está trabado esto es maldición perencia yo pierdo vida no es justo bueno para porque me cerraste a ver pero no que escucha menos por irla no me cerraste pero yo te la abrigo a que te pensaba bueno ahora y abrí está ahí la salida no ves que está ahí dale donde quiero ahora hay que volver y me más al final porque sí 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 no correcto 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 2 4 perdimos y me trapo la señorita que necesidad buena space no sufro con estas cosas que corrí y corrí no sé bien darle a abrir no abre ahora perfecto perfecto y cuando quiera hay ningún problema perfecto cuando ves el lado ves el tipo se olvide que el tipo se asusta gracias y ya está requiero montones está recando tengo la mano todo todo transpirado transpirando mal no tengo miedo bueno si te tengo otro acá me la cerraba acá me vas a hacer ahí tú una escena de celos abrime abrime corre 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 esta la nuestra, esta la nuestra, basta, basta, se está perdiendo, perfecto, saltamos acá, abrimos acá, no parece nada, no parece nada, esta la nuestra, perfecto, si queremos abrir la segunda, ningún problema, viene la silla, ningún problema, ningún problema, que venga la silla, que venga, ningún problema, vamos para allá, no tengo el shift activado todavía, hasta no me active el juego, exit, vamos a correr como nunca nadie antes, corrió, pega los gritos desaforados, ahora se me va a cerrar la portita esta, está bien, está bien, nada que no hayamos visto antes, perfecto, listo, dale, pega los gritos, dale, dale, yo sé que vos podés, va, bien, vamos, vamos, vamos corre, 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 vamos, que tengo la otra, me apaga las luces, eh, 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 corre, 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 me apaga las luces, me apaga las luces, eh, rápido, perfecto, vamos para la izquierda, bien, ahí zafamos, vamos hasta el fondo, corre, 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 ah, pero termina el capítulo, vamos Marisa, vamos, se llama Marisa la señorita, qué linda Marisa, voy a montarla en mi lista de nunca tener una novia que se llame Marisa, perfecto, le mando un saludo a todas las Marisas igual, viste, pero bueno, se cerró temporalmente, sí, sí, claro, si ocurren cosas paranormales, que linda el hospital, hola Marisa, qué tal, qué yegua que so, eh, la última vez que vi a Aria, fue aquí, hace años, ya, ya, que fue fea con ganas, eh, sí, bueno, entonces, pero luego el otro día, recibí un mensaje de Aria, diciendo que estaba en el hospital, el hospital, la demo de Aria, esta es la razón por la que estoy aquí esta noche, Aria, sí, la que te rompe la raya, sí, hermoso, bueno, un gusto Marisa, un gusto conocerte, ojalá te muera, veinticuatro del once del 2016, así, mi cumpleaños, sí, gracias Steam por regalarme esta demo para mi cumpleaños, un golazo, pero bueno, espero les haya gustado el videíto, no sé si se asustaron tanto como yo, a mí me agarró un triple y un cuádruple y un quíntuple infarto también, así que nada, espero que sepan disfrutar, ¿no?, de cómo uno va perdiendo vida, gracias a ustedes, eh, todos los requiero, pero bueno, nada, listo, presa, ni botón, así que ahí está, ahora ya quizás algún día juguemos el juego completo, no sé, no les prometo nada, pero está muy bueno, como demo está muy bueno, pueden bajar por Steam, no sé si están otras plataformas, la verdad que desconozco, pero pueden jugarlo ahí, si quieren, está muy, muy, muy bueno, y si tenés así auriculares, juega con las luces oscuras, te hace una inmersión bastante importante y podés asustarte, como lo hace el pobre Vibaracho, así que nada, hasta acá llegamos con el videíto de hoy, dale like al video, si te gustó, suscríbete al canal si no lo estás, compartí el video con tus amigos, comentame todo lo que quieras, y nosotros por empezar, entonces nos vemos en la próxima con algún contenido random, y si no nos vemos, nos chocamos, sin asmarimas de un infarto, chau. ¡Gracias!